Dos personas desconocidas maniataron a una mujer de 73 años en su domicilio de calle Necochea al 1600 y se llevaron dinero en efectivo, moneda extranjera y elementos de valor. Celeste Ceballos, desde la unidad regional 10, brinda los detalles. Robo en jurisdicción de comisaría primera de la ciudad de Cañada de Gómez. Se tomó conocimiento que en calle Necochea al 1600, dos masculinos desconocidos ingresan a una vivienda donde habita una mujer de 73 años de edad. La maniataron y le sustrajeron dinero en efectivo, moneda extranjera, para luego retirarse del lugar sin ocasionarle lesiones. Se trasladó al nosocomio local para una mejor atención y trabajó en el lugar policía de investigación. Interviene el Ministerio Público de la Acusación de la Ciudad de Cañada de Gómez. Interviene el Ministerio Público de la Ciudad de Cañada de Gómez.